El 20 de febrero se presenta aquí en el Daudicio del Arde. El acuerdo con el cual se regala el Centro Cultural Daudicio del Arde al Teatro Real. Nos concentraremos en la puerta para protestar. Invitamos a todos los madrileños, a todos los trabajadores culturales y a todos los vecinos del barrio. Uniros a nosotros y a nosotras para protestar contra esta privatización encubierta. Gracias.